Lo importante es mostrar que estamos trabajando en cerradas brechas que tenemos hoy en términos educativos. Hay pendientes históricos en la ciudad que venimos avanzando y uno de ellos tiene que ver con dotar de equipos tecnológicos para que los muchachos en Bucaramanga mejoren a un acceso a una educación de mayor calidad, de mayor cubrimiento. Y es lo que estamos haciendo aquí. Entrega de 1.103 computadores de un paquete de cerca de 6.300 computadores que han sido gestionados en esta administración. Con esto prácticamente estamos casi que duplicando los computadores que teníamos para los jóvenes de las instituciones de educación en Bucaramanga. Ahí estamos trabajando para que realmente una gran meta que nos hemos trazado, llegar a 20.000 computadores. Es decir, pasar de 11 jóvenes, niños, niñas y jóvenes que teníamos cuando recibimos nuestro gobierno, pasar de 11 a 3 niños por computador. Esa es la gran meta, estamos trabajando para ello. Ya son 6.300 computadores y esperamos en el transcurso del año poder gestionar otros 4.000. Y así seguirle cumpliendo a Bucaramanga.